...artistas, por ejemplo, son más de 30, grupos de música... ...lo más sencillo, para las personas lo más sencillo... ...por ejemplo, que hubo uno justo enfrente de la catedral... ...el movimiento Coyete es una serie de intervenciones artísticas que se hacen primariamente en el centro... ...y también en periferias y en otras partes importantes de Tijuana. Son intervenciones artísticas totalmente y la idea fundamental es concientizar a nuestra generación... ...y a otras generaciones de que voten, de que sepan lo importante que es su toma de decisiones en urnas. ¿Porque ven apatía? Exactamente, hay mucha apatía en nuestra generación. Digamos, en mi caso, yo desde que nací hay crisis y estamos acostumbrados a que... ...oh bueno, los políticos no hacen nada y esta serie de cosas a las que estamos acostumbrados. Entonces, sí, sí hay una apatía, pero creemos que el arte es la mejor manera de sensibilizarlos... ...porque están hartos de estos partidos políticos y estos candidatos... ...pero si nosotros los hacemos reflexionar de una manera alternativa, como puede ser el arte... ...como puede ser la música, la danza, la escultura, todo esto... ...entonces tal vez ellos reflexionen un poquito más y tomen una decisión. Bueno, independientemente de que vayan a votar por A o por B, es que tomen la decisión... ...y que se hagan ciudadanos ejemplares, porque es colaborar con algo que nos concierne a todos. ¿Qué opino del 132? Es un movimiento que respeto, es un movimiento que creo que tiene fundamentos fuertes... ...y que es la voz de la juventud. Tal vez hay muchas personas que no lo han vinculado de la mejor manera... ...pero cómo vas a controlar un movimiento que nació en tan poco tiempo, ¿no? También es tomar en consideración eso y que es la juventud que se ve, ¿no? ...que es honesto, ¿no? Porque es la frustración de la juventud que está gritando, ¿no? Te digo, simpatizo, no soy parte de... ...este... porque, te digo, creo que para nosotros es más importante llegar por medio del arte, ¿no? ...que por manifestaciones u otros sentidos. ¿Qué van a estar haciendo para comentar el voto, la participación? Tenemos alrededor de 18 intervenciones ya en las que figuran performance, en las que figura música... ...en las que figuran lecturas, murales, este... ...y hay un cierre que es el 28 y el 29 de esta semana, que es próximo a elecciones, es jueves y viernes... ...y en estos dos días, en todo el centro, va a haber actividades como pintura en vivo, música en vivo... ...danza, chicos de teatro haciendo happenings, este... ...es decir, distintas actividades en las que las personas pueden participar o simplemente... ...pueden observar lo que los artistas están proponiendo, ¿no? ...su postura ante el contexto mexicano.